Ezequiel Videla, imagino la felicidad, ¿no? Que tenés saludados a la gente, los jugadores se abrazaban. Sí, sí, saludo a la familia que está ya presente. La verdad estoy muy contento. Como dije en la semana, nos sacamos un poco la espina el año pasado, el clásico. Lo habíamos sufrido mucho. Pero bueno, la verdad que este grupo se juega por el todo. Quedó demostrado que en una instancia muy importante la Copa Libertadores nos toca el clásico entre medio. Lo jugamos a muerte, lo ganamos y la verdad que es un premio al sacrificio que venimos haciendo. Era un riesgo porque venían de perder en Paraguay, hoy era un clásico y tenían que llegar bien anímicamente para el jueves. Sí, sí, este va a ser un envío muy importante. Sabemos que estamos bien, hay cosas por seguir corrigiendo, pero creo que vamos a seguir por el camino de la victoria y eso es muy importante. Lo positivo del equipo, que lo anímico, lo futbolístico, la unión. La cabeza, la cabeza. Creo que este grupo tiene mucha cabeza, es inteligente y la verdad que si seguimos por este camino vamos a conseguir cosas muy importantes. Son campeones, le ganaron el clásico independiente, ¿qué le puede decir a la gente en la Libertadores? Que siga soñando con nosotros, es el sueño de todo, no es una obsesión, es un sueño, así que vamos por ese sueño. Gracias. Hasta luego.